Las protagonistas, nada, como todas las protagonistas de todos los años, a nosotros nos enorgullece, son mujeres que han marcado fuertemente con su trabajo, con su compromiso social y con su solidaridad, su paso por instituciones, ya sean formales o informales, pero la realidad es que siempre nos parece interesante este reconocimiento que marca mucho lo que nosotros queremos del Consejo. En principio, bueno, es un contexto complicado, la pandemia y demás, pero nosotros lo que queremos es que el Consejo sea este ámbito de reconocimiento. En este caso nos toca a actores de la salud, tenemos dos mujeres que han trabajado arduamente en salud. Vamos a nombrarlas. De salud, sí. Después tenemos también la parte que tiene que ver con centros de abuelos y obviamente juntas vecinales. Así que hay como una representación de muchas mujeres y eso nos pone sumamente contentos. Para nosotros es fundamental. Los chicos desde Comunicación han hecho una trayectoria de vida para que podamos compartir, para que las podamos conocer y eso es lo que buscamos de este encuentro, unirnos, compartir y reconocer a quienes forman nuestra sociedad con compromiso, con solidaridad y con respeto, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!